Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, miércoles 7 de septiembre. En este segundo vídeo queremos haceros la actualización que tenemos ya de las 12 horas en las que ya nos indican los modelos que ahora mismo el huracán Key ya es huracán de categoría 2 con vientos de 167 km por hora y una presión de 975 hectopascales. Así que ya ha alcanzado la intensidad que en el anterior aviso el Centro Nacional de Huracanes daba como que sería el tope. Sin embargo todo indica que ahora en esta última actualización lo ha subido un poquito más, no mucho más. No se espera que llegue a huracán de categoría 3, ya veremos a ver, este es el ciclo temprano en la previsión que hace el Centro Nacional de Huracanes ya cuando sea la previsión totalmente más oficial ya veremos exactamente cuál es la previsión final. Pero como veis ahora mismo el propio Centro Nacional de Huracanes en su último boletín nos explica que el huracán ya tiene una organización mucho más equilibrada, estable, como veis totalmente simétrica, al mismo tiempo con un ojo bastante ya definido y con sus bandas de nubes que evidentemente están generando lluvias. Deciros que ahora mismo la zona donde tiene los vientos de huracán de categoría 2 abarcan ya los 56 kilómetros de distancia desde el ojo del huracán y los vientos de tormenta tropical son de 370 kilómetros de distancia desde el centro. El Centro Nacional de Huracanes ha definido a Key como un huracán grande y peligroso. Esa es la definición que hace en su boletín y al mismo tiempo advierte a todos los usuarios que no se dejen llevar únicamente por la trayectoria que ven que aparece en el cono. ¿Por qué? Pues porque como tiene un tamaño grande, pues evidentemente los vientos se van a extender más de lo que aparentemente pudiera parecer en un primer momento. Así que esto es importante una vez más tenerlo muy presente. No hay que dejarse llevar únicamente por la trayectoria que la tenéis aquí del Centro Nacional de Huracanes y que pensar simplemente, bueno, pues en esta zona únicamente donde puede haber algo de peligro. No, hay que pensar claramente que los avisos, como estáis viendo, es en toda la península, bueno, en toda la península no, pero en la zona sur, es decir, en Baja California, en Baja California Sur y parte también del estado de Baja California. Aquí veis ahora mismo una imagen realmente espectacular que nos manda el satélite en el canal visible, el amanecer en el Pacífico Oriental, que nos hace en este caso ver claramente cuál es la situación de este huracán. Vamos a comentaros un poquito en cuanto a las lluvias ahora por ciudades. Vamos a hacer en este vídeo las principales ciudades de las zonas que pueden verse afectadas. Vamos a ir viendo cuál es el pronóstico que se espera de lluvias para este huracán que pueda producir en todas estas regiones. Y también quisiera mencionaros de nuevo ese mapa que os he puesto esta mañana, anteriormente también, de cuál es en este caso la intensidad de las lluvias que está generando ahora mismo el huracán Key a lo largo de su trayectoria. Como estáis viendo, las lluvias que está generando son lluvias que van de 15 a 30 milímetros por hora en algunas zonas, como estáis viendo, principalmente en sus principales bandas. Estas son lluvias fuertes, pero afortunadamente de momento no son lluvias muy fuertes o torrenciales. Claro, esto es una gráfica de hace 5 horas, es decir, esto se actualiza cada hora, pero son con 5 horas de retraso, lo que quiere decir que si esto era con huracán de categoría 1, ahora que es un huracán de categoría 2, probablemente ya las lluvias no sean simplemente fuertes, sino que en algunas zonas de este huracán sean muy fuertes, abarcando probablemente de 30 a 50 milímetros de lluvias por hora. Así que, por lo tanto, esto hay que tenerlo muy presente también a lo largo de la trayectoria que siga este huracán. Ahora, quisiéramos mencionaros, bueno, mencionaros que en cuanto a los datos, aquí los tenéis, aquí tenéis los datos para todos aquellos que a lo mejor queráis verlos, vientos ahora mismo de 90 nudos, 104 millas, 167 kilómetros por hora, y está situado ahora mismo a 362 kilómetros del Cabo San Lucas en Baja California Sur. Como os he dicho antes, los vientos son de 370 kilómetros hasta la distancia que llegan los de tormenta tropical, por lo tanto, ya en Cabo San Lucas se están registrando vientos de tormenta tropical. En cuanto a lo que es la intensidad, fijaros como ahora es 90 nudos, 167 kilómetros por hora, y lo ha subido un poquito más, ahora que puede llegar a los 170 kilómetros en las próximas 12 horas. Ese es el pronóstico temprano que nos hace el Centro Nacional de Huracanes. Luego después, este sería el tope sin llegar a huracán de categoría 3, y luego poco a poco pues iría bajando debido, como sabéis, a las condiciones de agua más fría. Pero ahora os cuenta que muy probablemente, como sabéis, cuando llegue a la zona más cercana a la costa, pues será un huracán de categoría 1 probablemente. Seguimos con el pronóstico y fijaros que en realidad la trayectoria en sí no ha cambiado prácticamente nada en esta actualización que se ha hecho a las 12, sigue exactamente igual, así que en ese aspecto no nos vamos a centrar mucho. Lo que sí que queríamos mencionaros es cuáles son las ciudades que pueden estar más afectadas por estas lluvias y por lo tanto que debería ir de tenerlo muy en cuenta. Mirad, ahora mismo aquí tenemos la previsión para Cabo San Lucas para el día de hoy. Las lluvias que se esperan para el día de hoy, hay un margen, ya sabéis, que los modelos, pues unos dan una cantidad, otros dan otra cantidad. Entonces lo que se hace en esta página de Meteo Blue es un promedio entre los diferentes modelos. Hay modelos que le dan hasta 100 milímetros de lluvia para hoy, hay otros que le dan 30 y todo lo que se hace es un promedio. Entonces, como veis, para hoy el promedio es de 60 milímetros de lluvia en Cabo San Lucas y para mañana otros 30 milímetros que pueden oscilar de 20 a 50. Seguimos con otras poblaciones para que vosotros podáis viendo un poquito más o menos lo que se espera. Ciudad de la Paz. En la ciudad de la Paz, como veis, para hoy se esperan lluvias de promedio rondando los 20 milímetros, aunque hay modelos que dan hasta 50 y para mañana también se esperan lluvias rondando los 25 milímetros, llegando lo máximo hasta 40 o 45 milímetros de lluvia, es decir, que menos lluvias que en Cabo San Lucas. Si vamos ahora a la siguiente población, en este caso vamos a ir ahora a San Juanico. En San Juanico se esperan para hoy alrededor, como estáis viendo aquí, de 40, 50 como máximo de lluvia, pero fijaros que para mañana jueves se esperan como promedio 90 milímetros y como máximo 190 milímetros de lluvia para esta población. Si vamos ahora a Ciudad Constitución, para hoy se esperan una media de 10 milímetros, aunque hay modelos que dan cerca de 40 y para mañana dan de media alrededor de 30 milímetros de lluvia, pero como en un máximo para mañana de 75 milímetros de lluvia. Seguimos para otras poblaciones. En este caso ahora vamos a ir a Loreto. En esta población para hoy podrían llegar hasta los 70 milímetros, la media es de 30, para mañana podrían llegar a los 120 y la media es de 70 milímetros, así que por lo tanto mucha lluvia en esta localidad. Seguimos. Ahora la población de Santa Rosalía. Santa Rosalía para hoy 40 milímetros como máximo, media de 20, para mañana máximo 160 milímetros, media 90. Seguimos viendo otras poblaciones. Bahía Asunción. Para hoy se espera pocas lluvias, pero para mañana se espera que podrían llegar a los 170 milímetros y una media de 110. Seguimos. En otra población. Que nos falta, sí, nos falta aquí Guerrero Negro, que esto ya está en el estado de Baja California. Y aquí para hoy muy poca lluvia, puesto que está más al norte, pero para mañana podrían rondar los 170 como máximo y la media estaría alrededor de 90 milímetros de lluvia. Y luego hemos seleccionado otras poblaciones, por si os son de interés, por ejemplo, ya en la zona más de Sonora, Sinaloa, que aquí tenéis, por ejemplo, en Hermosillo, lo que se esperan son menos lluvias, solamente para el viernes 20 milímetros de lluvia es lo que se espera. Ahora hoy también, por supuesto, entre 10 y para mañana entre 15 milímetros es lo que nos dan los modelos. Ya sabéis que estos son simplemente apreciaciones que, bueno, que luego tenemos que tener en cuenta muy claramente que no necesariamente se tiene que cumplir esto. Y luego en Ciudad Obregón, es para que os hagáis una idea, por ejemplo, lluvias para hoy de 10 milímetros, para mañana de 20 y para el viernes de 40 a 50. Así que, por lo tanto, como veis, las lluvias oscelan entre los 100 y 160 milímetros. Estos son las localidades que ahora mismo podemos tener más en cuenta. Y, por supuesto, si nos vamos aquí a la página de Windy, pues como hemos visto aquí ya tenéis las acumulaciones de lluvia que os hemos dicho anteriormente, que están rondando principalmente, como estáis viendo, los 129 milímetros prácticamente para toda la zona de Baja California Sur. Hay zonas, como por ejemplo, la zona más al sur de Baja California Sur, donde se esperan menos lluvias, pero cuanto nos vayamos más hacia el norte, como el huracán se va a acercar más hacia esa zona, las lluvias que se esperan pueden ser, como habéis visto, fuertes o muy fuertes. Gracias por seguirnos, espero que este vídeo una vez más os haya servido y nos vemos en próximos vídeos.